La Corporación de Vídeos, DAPS TV, presenta los especiales de DAPS TV, contratos y reservaciones al 951-29-8005 o al 32-7529. DAPS TV, el poder del vídeo. Amigos, estamos llegando ya al epílogo de esta gran producción en Chile y se nos vienen otros trabajos, otros proyectos que seguiremos transmontando, caminando, diversos países, pasaremos tal vez el canal de Panamá, más allácito, San Salvador y de allá cruzamos al otro ladito y ahí nos toca, amigos, recibir la bendición. Y continuamos luego, llegamos, amigos, a filmar a nuestro Cacachi, a nuestro Luripunco, estaremos en Juliaca, también a ustedes, hermanos, estaremos visitándoles, claro, en el 18 años y luego estaremos en el 15 años allí en Alto Hospicio. Así, amigos, caminando de barrio en barrio, de Villorio en Villorio, ciudad en ciudad, recorremos Latinoamérica y mi agradecimiento especial a todos ustedes. Dios me los bendiga siempre. Aquí está Amor Real, penúltimo grupo. Amor Real, penúltimo grupo. Amor Real, penúltimo grupo. Amor Real, penúltimo grupo. ¿Por qué? ¿Y por qué? Solo Solo Oye, solo En donde Con mi corazón Yo me tosado Por ti Por tu culpa ¡Arriba! Y la gente va a salir ¿Y dónde está? Y la gente va a salir ¿Y dónde está? ¡Qué rico! Vamos a ir más y dos De aquí, de aquí De aquí, de aquí De aquí, de aquí Para allá, para allá Oye, entonces Y cervezas arriba Todos Cervezas arriba ¡Vamos a la cintura! ¡Vamos a la cadera! ¡Vamos a la cintura! ¡Vamos a la cadera! ¡Eto, chile! ¡Una vuelvecita! ¡Una vuelvecita! ¡Una vuelvecita! ¡Una vuelvecita! ¡Vamos a la cintura! ¡Vamos a la cintura! ¡Era cintura! ¿Dónde? Aquí con mi princesa, con el corazón destrozado, porque en ti, por tu culpa. ¿Y lo que te pones? No, 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 aquí con mi princesa, con mi corazón destrozado, porque en ti, por tu culpa. ¿Dónde estoy? La gente va a salir, ¿dónde está? La gente va a salir, ¿dónde está? La gente va a salir, y con la mano para arriba, y suba. Jesús, ¿y qué estamos diciendo? Soy yo, me siento solo, aquí con mi tristeza, con mi corazón destrozado, porque en ti, por tu culpa. Me siento solo, me siento solo, aquí con mi tristeza, con mi corazón destrozado, porque en ti, por tu culpa. ¡Vamos! 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 Los aplausos para don Patricio y doña Julia Canta, canta, rega, cumbia Baila, baila Carisma, en vivo, espejito, maquillia René Babani, señora Arriba la palma Eso sea Marcándose el pasito Patricio el pasito Eba, eba, eba Cantamos todos No tienes corazón Menos sentimientos No sabes que es amar Pegas con el alma Tú decías querer Amarme por siempre Hoy te veo de brazos Feliz cuando No tienes corazón No tienes sentimiento Que no se ha besado Corazón de mente No tienes corazón No tienes sentimiento Que no se ha besado Doña Julia ¿Dónde están los saltitos? Ahí o no hay Levantaban las manos al pasito Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Muy bien Cantamos No tienes corazón No tienes corazón No tienes corazón, no tienes sentimiento, no sabes ama, corazón de mente No tienes corazón, no tienes sentimiento, no sabes ama No tienes corazón, no tienes sentimiento, no sabes ama No tienes corazón, no tienes sentimiento, no sabes ama No tienes corazón, no tienes corazón, no tienes corazón, no tienes corazón Las manos arriba, las manos arriba, cambia Sobre las solteras, el pasito Baila, 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 baila Cambia Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? Arriba las mujeres, levante la mano Dice Sienta mi amor, me voy con ti Me haces feliz Besarte en mi cerebro Estás conmigo momento a momento Me haces feliz Besarte en mi cerebro Amor, yo quiero vivir A tu lado, a tu lado Hasta mi muerte Amor, yo quiero vivir Para siempre, para siempre En tu corazón Amor, yo quiero vivir A tu lado, a tu lado Hasta mi muerte Amor, yo quiero vivir Para siempre, para siempre En tu corazón Un, dos, tres Un, dos, tres Para toda la mujer que tengo nosotros Y que vive el amor Ahora, quiero ver ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde? ¿Dónde están las solteras? Arriba las solteras Arriba las solteras Arriba las solteras Arriba las solteras Amor, yo quiero vivir Cintura, chicas, cintura Cintura, cintura Cátera, chicas, cátera Cátera, chicas Cintura, chicas, cintura Cátera, chicas, cátera Todo el mundo saltando Saltando, saltando Ey, ey Saltan, que salta Saltando, saltando Ey, ey Saltan, que salta Filjía Filjía Filjías Filjías Ingeniero Jago Alcoida Bueno, señores pasantes La que se desnuda Sí Muevele Chau, chau Chau, chau Ahí está Chau 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 Sigue, sigue bailando Sigue, sigue, sigue bailando Qué bonito ¿Dónde están? ¿Dónde están los solteros? Arriba los solteros Salud ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde? ¿Dónde están los solteros? Así Ahora Bailando, bailando Gozando, gozando Así Bailando, bailando Así Gozando, gozando Sigue, sigue Sigue bailando Sí Esto es un agradecimiento rápido, amigos De un resumen de la fiesta De los artistas que estuvieron De los nueve artistas, amigos Haciendo un poco de nueve, diez ¿No? Sikuri, banda Los Los laquitas ¿No? Vamos a hacer todo lo posible, amigos Estar en tu En este breve resumen Patricio y Dulia Dios los bendiga Gracias Perú, gracias Juliaca Fuerte los aplausos Los aplausos Fuertísimos Fuerte, fuerte Para ustedes, señores Con todo cariño Decídete, mujer Que tus hijos Te esperan Te digo al que yo Están llorando Por tu amor Para los chaquetos Laquitas chaquetos Para ellos Un saludo especial Sale el video Pero no sé En qué momento Déjenme respirar Por favor Luego, amigos Ahí estuvieron Nuestros hermanos Los Sikuris La banda Los hermanos La banda de Los Choque ¿No? Ahí haciendo bailar Y gozar A todos los hermanos Y nosotros En ahí Contentos Compartiendo Tu pan La sopa El segundo El caldo El chuño Que comías Eso nosotros Amigos Compartimos Y damos gracias A Dios Porque eso es La bendición De Santo Tomás Eso es la alegría Compartir Un chuño Una papita Un Abas Amigos Nos hace grande A esta humanidad Gracias por todo Yarita Lisset ¡Gracias por tenernos aquí! ¡Ahora! ¡Hosler! Yarita Lisset Yararito ¡Ey! ¡La clase! ¡Privicia! 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 ¡Señores! ¡La clase! ¡La nuevecita! ¡La nuevecita! ¡La nuevecita! ¡Privicia! ¡La nuevecita! ¡Señores! Y para los señores, más antes del 2017, ahora todos decimos, y ahora, ahora, fuerte. Y las palmas arriba, y los brazos arriba, y las palmas arriba. ¿Qué me dice? ¿Cómo te tiras el pan, no? Si no me tiras, por favor, y ahorita dice, se abraza. No tengo por qué, escuchar de tus labios, tantas sentidas. No tengo por qué, soportar, soportar, tantos engaños. No eres real, simplemente eres una mentira. Mentira que hoy decidí, echarlo, echarlo de mi vida. ¿Y lo cantarán a mujeres? ¿Cómo dice? Mentira, que me amaste, es mentira. Mentira, son tus hechos de acción. Mentira, que me amaste, es mentira. Mentira, tu amor fue una mentira. ¡Aíralo, góselo! ¡Gósela, gosela, 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 guise, llanarigo! ¡Se lo va a mentira, chinita! ¡Qué basta de sufrimiento! ¡La familia Choque! ¡Ahora! ¡Arríe a la familia Choque! ¡Familia Mamani! La familia Mamani, muchas gracias. Cerveza Zarría, la chela Zarría, Cerveza Zarría Cerveza Zarría, la mentira está no llagó No tengo por qué escuchar de tus labios tanta sentida No tengo por qué soportar, soportar tantos engaños No eres real simplemente eres una mentira Mentira que hoy decidí echarlo, echarlo de mi piel Mentira que me amaste es mentira Mentira son tus hechos de acción Mentira que me amaste es mentira Mentira, tu amor es una mentira Así la vida Ay, la boa, ha de llorar, que sueles y te arrasó Con mentira y santo oye no Con mentira, señorita Para que vivir, cuento Mentira que me amaste es mentira Mentira, son tus hechos de acción Mentira, que me amaste es mentira Mentira, tu amor fue una mentira Un, dos, un, dos, tres Alza la mano, cuéntate a mí, levante la mano Abre suavecito, ábrele encima, chicas ¿Y como te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Cómo te gusta? ¿Yarita, Yarita? ¿Y cómo te gusta? ¿Y como se va a ir a Bolivia? ¿Y cómo se va a ir a Chile? ¿Y cómo se va a ir a Argentina? ¿Y cómo se va a ir a Brasil? ¡San, san, san Batearito! ¡Abre, Llorita, dice! ¡Uh, ah, uh-ha, 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 te gusta no te gusta! ¡Ahí está! ¡Ay! Suavecito, 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 pañuelito, gato, oye! ¡Singa-se pañuelos, sa-sa-sa pañuelito! ¡Singa-se pañuelitos, sa-sa-sa pañuelitos! ¡Dale, dale, dale! ¡Hola! ¡Eso, sí! ¡Mi padrino, Sabino Coila! ¡Eso! Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, pero todo tiene su tiempo, todo tiene su final. ¿Y dónde está la cerveza? ¡Eso es un éxito! ¡Un éxito de gran maestro de compositores, Tobias Sandozán! ¡Y ahora que lo canta! ¡Y para el chico más guapo! ¡Vamos! 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 ¡Salud! ¡Vale, Fede! ¿Dónde está la cerveza, señores? Ahora nosotros... ¡Vamos! ¡Todas sin gocita! ¡Vambiles chocos! ¡Fete! ¡Y las palmas arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Y las palmas arriba! ¡Vamos! Salvador Dextre Voy a confesarte porque ya no quiero Regresar contigo siento que no vale la pena Eres odiosa y muy caprichosa Hace lo que quiere, que estoy harto Toma tus mentiras Ya no sigas siendo, ya te he comprendido Si no tienes muerte, no voy a rogarme De que sirve luchar, si no me enredo Es mejor resignar, no hay que desear Y las palmas arriba, dos, dos Que no siga mejor, de que sirve luchar Si nuestro amor se acabó, se acabó Por tus mentiras, por tus engaños Por tus caprichos Palma, palma ¿Quién lo más? Qué tonta Ray Gariachi Qué tonta fui al pensar Que un día podríamos regresar Salvador Dextre Cerveza Cervezas arriba Cervezas arriba Cervezas arriba La ch saldrá Kit rival Túänner Tú eres Cervezas Lo estás Escúchalo Ya colista Vente Verde Voy a confesarte De por qué yo no quiero regresar contigo Si toqué, no vale la pena Eres orgullosa, muy caprichosa Hacé lo que quieres, ya estoy harto de toda tu vida Ya no sigas mirando, ya te confundí Si no quieres volver, no voy a robarte De qué sirve luchar, si no me traigo Es mejor resignarte, que estar aquí Que no sigas, por favor, de qué sirve luchar Si tu amor se acabó, por favor, se acabó Por favor, Yarita Ya no sigas mirando, ya te confundí Si no quieres volver, no voy a robarte De qué sirve luchar, si no me traigo Si no quieres volver, no voy a robarte Si no quieres volver, no voy a robarte ¡Papete! ¡Eres! ¡Exitazo, señores! ¡Amigo! ¡El éxito que traspasó fronteras! ¡Amigo! ¡La canción más bebida y sonada! ¡En toda Sudamérica! ¡Ahora! ¡Feliz no choque y esposa! ¡Ahora sí! ¡Eres! 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 ¡Ahora sí! ¡Para abajo, para abajo! Para abajo, para abajo y abajo y abajo y abajo ¡I más abajo! ¡I más abajo! ¡I más abajo y abajo! ¡I más abajo y abajo y abajo y abajo! ¡Por favor! ¡Ch terribly! ¡Lo dice Maldito! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Boa! Tima no es una trampa Es ac他们ado Me puedo llegar ¡Salud pues hombre! Amigo, en la despreciación yo me olvidaré Amigo, ya no me interesa, mira, mira la gente Si ando borracha, por favor, amigo, ya no me interesa Si ando borracha, por favor, ahora dice Tomaresa, tomaresa, y toda la cama cerveza Y a fiel, ese es mi cuca Patricio Choque, su linda esposa Dulia Mamani, señora Dulia Ahora yo quiero ver el mundo salga, a ver Ahora dice, donde están los amigos Y donde están los amigos, donde Donde están los amigos, donde están los amigos Yo, 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 sí, vente y lleno Las mujeres se han dicho, se han luchado Alejandro, Alejandro, Rosalí Amigo, ¿cómo le sirve a esa pata? Sírvame una copa, esa copa llena Quiero llamar Amigo, él ha despreciado Todo mi cariño Y se fue una bomba Y ahora lo cantamos todo bien fuerte Amigo Amiga Ya no me interesa Que te diga lo que te Fuerte Amigo Amiga Ya no me interesa Ya que diga Fuerte, fuerte Se to' borracha Tomaré 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 Levanta las cervezas arriba Eh, levanta las cervezas arriba Sí, levanta las cervezas arriba Sí, levanta las cervezas arriba ¡Eh! Levanta las cervezas arriba Eh, levanta las cervezas arriba Y donde están las cervezas Amigo, ya no me interesa Lo que diga la gente, siento perracha Amigo, ya no me interesa Siento perracha Toma eso, toma eso Y las palmas, palmas arriba Los brazos, brazos arriba Sí, los palmas, palmas arriba ¿Cómo dices? Vasito por aquí, vasito por allá Vasito por allá, vasito por allá Vasito por aquí, vasito Hará ganas de tomarse un vasito Un vasito Para empezar Quiero agradecer públicamente A nombre de Don Patricio Choque y Dulia Mamani A todos los invitados A todos los amigos que hicieron presente su cariño Y a todos los cariños de cerveza, de dinero Cariño, gentileza de grupo A todos, a todos un agradecimiento Un gran agradecimiento A nombre de Patricio y Dulia Y que Santo Tomás siempre los bendiga En su trabajo, en su hogar Y para cada uno de ustedes Amigos Que sean bendecidos Que sea un hogar próspero En su familia En su trabajo Que no suceda accidentes Ni nada Recomienda Don Patricio y Dulia Felicidades a ustedes amigos Dios los bendiga siempre Y sean felices con la bendición de Dios DAPS TV Video profesional Siempre de la mano Del ingeniero Harold Coila Estamos ya llegando al epílogo de esta fiesta Al final Como todo principio tiene fin Ahí estamos llegando amigos Y como nuestra humanidad también Tuvo principio Ahora ya son Nos faltan pocos años Y al final Seguiremos siendo hijos de Dios Gracias amigos por todo Gracias hermanos de Chile Nos despedimos hasta una nueva próxima oportunidad Con Dina Paucar y Orlando Te puedes callar Cuando se emborrachan Lloran por un hombre ¿Por uno? No, lloramos por cinco Por veinte Se me ha bajado un poquito el monitor Por favor Bueno Las mujeres lloramos Porque las mujeres tenemos sentimiento Porque somos sinceras Porque somos sublimes Porque somos humildes Porque somos nobles Porque somos puras Llora porque les duele El corazón por supuesto Cobarde Te burlaste de mí Me mentiste otra vez Seré tu cual Tu amante Tú también Tú también Ya no vuelvas a verme jamás Me estás oyendo mal hombre Pelado, enano Rata de dos patas, cucaracha Impotente Borracho Farsante Fumón Todo eso soy ¿Qué más? ¿Qué te falta? ¿Qué más? Estúpido Engreído ¿Qué más? Ocioso Dormilón Subes a la cama Solo para roncar Y dura Cinco segundos Cinco segundos Y ya sabes Cómo te dicen Últimamente Te dicen William Luna William Luna ¿Por qué? Porque lo tienes chiquito Chipichay O sea que soy chipichay Últimamente Así me dicen a mí Pero las mujeres Últimamente Le han dicho Mamacitas ricas Apretaditas Vírgenes No, 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 no Bonitas No, 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 no Le han dicho A las mujeres Le han dicho Dilo León de circo León de circo León de circo León de circo ¿No será ustedes Que son león viejo? No, 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 no Solo Con la lengua nomás A las mujeres Le dicen león de circo ¿Por qué león de circo? Sin su pedazo de carne No viven Ah Sí o no Cállate Cállate Arroz con pato Arroz con pato ¿Por qué? Porque tiene Escondida Su presita Ah Sí vamos a estar Una cosita Una cosita A las mujeres Últimamente Le dice Celular táctil ¿Celular táctil? Harold Celular táctil A él le dicen celular No, no, no A las mujeres ¿Por qué celular táctil? Porque todo el mundo Le mete el dedo Sí o no César Martita Defiéndete Martita Por favor No hay repertorio Vamos a ese Alma gitana Por favor Cállate Nunca más a buscarme Te rendiste Dios Cobarde 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 Así nos llaman Así nos dicen Pero nosotros fuimos Los que la hicimos Ver las estrellas Claro Visita dormines En un lugar En un lugar En un lugar No fuera Yo cuanta No бор性 Que te只有 Cada vez Enun lugar No ocupaste Por favor Porque no voilà Saber de morar Nunca vas a buscarme Nunca vas a buscarme Ya acaba Ver la casa Nunca vas a buscarme Nunca vas a buscarme Si no tú la que mande a cargar Y si tomo por ti tu cangé Tu nunca me dejara Y por ti tus papeles Cuando te quedaba en la casa ¿Cómo te acuerdas? ¿Cómo te acuerdas? Ya no se acorda ¿Cómo te acuerdas? Soy un jovenero Eres un joven ¿Cómo te acuerdas? Un joven de borracho Orgullosa Bastante Caprichosa Movilita Vanidosa Increída ¿Qué me deburro? Me gustera Despeinada Humana No te guste de amor No te guste de amor Siempre de frente ¿Qué? Tú que siempre decías amor Nunca voy a dejarte Nunca voy a dejarte Nunca voy a dejarte No es cierto Cuántas veces he llorado por ti Como he llorado un niño No tiene lágrima No vienes No vienes Si una estrella te empieza a rodillas Como hacer de ti Cuántas veces dormí en tu puerta Muriendo de frío Por su culpa Por su culpa Mi perro tiene pulgas Si el perro vacío se merece lo que hace morir Ya no te acuerdas Ya no se acuerda Si soy un cobarde Eres tú la que sabe Eres tú la que sabe ¿Tú lo ves? Dí lo que quieras Dí lo que te dé la gana Estás arañado Estás resistido ¿Eso es lo que pasa? Todo te soporté ¿Qué te soportaste? Cocina feo No lava No plancha No vale No tuviste valor No tuviste capaz De hacerme de frente ¿Decirte qué? Tú que siempre decías amor Nunca voy a dejarte Tú que siempre decías amor Nunca voy a dejarte Y es cierto No te acuerdas No te acuerdas Que tú me decías Que yo era un don nadie Eres un don nadie No te acuerdas Que ya sino tú La que mal me sacaste Hice todo por ti Contra que tú nunca me dejaras Soporté tus caprichos Cuando a ti te daba la gana No te acuerdas No me acuerdo Me olvidé Ya no te acuerdas No te acuerdas Tienes un don nadie No te acuerdas Y no te acuerdas Para mí estás muerto, adiós para siempre Nunca vuelvas a ganarme, ni menos a escribirme Para mí estás muerto, adiós para siempre No hablemos del muerto, que mi muerto está tranquilo Por favor, ¿dónde están las mujeres? Arriba la mano y no las mujeres, sinceras, honestas, sinceras, bonitas Alcen la mano las mujeres, mujeres pisadas, mujeres pisadas, mujeres pisadas Arriba las mujeres, siempre y cuando nosotros les pedimos que estén arriba Ahora, bien que les gusta que estén arriba Ahora si le decimos que se voltee, tiene que hacernos caso Para dormir, pues, para dormir Zapateadito, bien peinadito Zapateadito, no vas a tocar, no vas a tocar Y los brazos, arriba 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 Super elegante en el amor Fasilio Kiefer Festival musical Salvador Aquellos años El 31 de diciembre Nos vemos en Lima En Sarita Colonia En Justin Bieber Justin, mi bebé Ya creció Ya ha crecido Ya no es bebé Ahora bebé Para mí será siempre mi bebé Ya no lo que es la bebé No me ganes de besa Yo sí ya te llego a ser fiel Los chicos de Asadilla Alba Gitana Ahora hay el sabor Alba Gitana Alba Gitana entonces ¡Vamos Álvaro! ¡Zapateadita! ¡Ay, ay, ay! Dios mío ¿Por qué se van a hacer las mujeres? Martita ¡DAS! 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 Lo pasan así nomás ¡27 años de trabajo lucha! ¡Muévete Orlando! ¡Muévete que así trabaja! ¡Alguna vez! ¡Pensé! ¡Alguna vez pensé! ¡Pensé! ¡Pero no es verdad! ¡Ahora lo cantamos yo! Tú pensarás, que sin ti ha sido fácil, no te equivocé Quise morir, solo eres mío, debí saber que te amaba De un destino, si, 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 no te paro ¡Aventan las cervezas! ¡De repente! ¡Este es el poder del video!